Muy bien, y luego tenemos la hemorragia, la hemorragia posparto. En el caso de la hemorragia posparto, recuerden, esta es la principal causa de muerte materna en general. Principal causa de muerte materna. Donde la causa de lejos más importante es la tonia uterina. Es la tonia uterina. Muy bien, entonces cuando me pregunten, ¿cuál es la causa de hemorragia obstétrica más frecuente? Causa de hemorragia obstétrica más frecuente. El aborto. El aborto es la causa de hemorragia obstétrica más frecuente. Pero la que produce más mortalidad es la hemorragia posparto. ¿No? Por a tonia uterina. Es la que produce más muerte. ¿Y quién produce más muerte en la primera mitad del embarazo? El ectópico. El ectópico roto es el que produce más muerte, pero en la primera mitad del embarazo. Pero el sangrado que produce más muerte en general es la hemorragia posparto. Es la que produce más muerte materna en general. ¿Cómo se define la hemorragia posparto, doctores? Medio litro por vía vaginal. Más de un litro cuando es cesárea, ¿no? Más de 500 mililitros cuando el parto es vaginal. Y más de un litro cuando es cesárea. O caída del 10% del hematocrito. O 3 gramos de hemoglobina. Eso es una hemorragia posparto. O cualquier sangrado que genere inestabilidad. Cualquier sangrado que genere inestabilidad. Recuerden que para que un sangrado genere inestabilidad, se debe producir pérdida del más del 30% de la bulemia. Ahí la gestante se choca, ¿no? Hace taquicardia, hace hipotensión. Cuando pierde más del 30% de la bulemia. Se clasifica en dos momentos. La inmediata, que es la más grave, en las primeras 24 horas. Y la tardía, pasada las 24 horas. Entonces, en las primeras 24 horas del puerperio. ¿Cuál es la principal causa? La atonía uterina. La atonía uterina. Por eso, en una puérpera inmediata. ¿Cuál es la primera conducta que se debe hacer si está sangrando? Palpar el útero. Lo primero que se debe hacer es palpar el útero. Factores de riesgo de atonía sobre distensión del útero, ¿no? Un polidramnios, un embarazo múltiple, un macrosómico, distiende el útero. Eso lo fatiga al útero en el puerperio. Por eso produce atonía. La multipara tiene más riesgo de atonía. Cuando el parto se prolonga, ¿qué mioma puede condicionar atonía? El mioma intramural. El submucoso produce abortos. El intramural, atonía. Y el subseroso, parto pretérmino. Parto pretérmino produce el mioma subseroso. La corioamnionitis también. Las infecciones también predisponen atonía, la anestesia o el uso prolongado de uterotónicos. Porque va a causar fatiga en el útero. Esos son los factores de riesgo para atonía. Pero si el útero está contraído y está debajo del ombligo, Entonces, ¿cuál es la segunda causa de hemorragia en las primeras 24 horas? Si no es atonía, la segunda causa más frecuente es trauma del canal del parto. Trauma del canal del parto. Y la zona que más sangra es a nivel del cervix, a nivel del cuello. La llamada laceración cervical. Laceración cervical. Por eso es que si el útero está contraído y la puérpera inmediata está sangrando, ¿qué debemos colocar? Balbas. No se coloca espéculo. Se coloca balbas para ver la laceración del cervix. Factores de riesgo, parto instrumentado, precipitado, cuando sale muy rápido, ¿no? O el macrosómico, lógicamente va a producir un parto vaginal traumático. Entonces, la segunda causa. La primera es atonía, por eso palpo el útero. Segundo es trauma, por eso coloco balbas. La tercera es la causa de hemorragia postparto tardía más frecuente. Cuando te preguntan cuál es la causa más frecuente de hemorragia postparto tardía, es la retención de restos placentarios. Es la principal causa de hemorragia postparto tardía. Entonces, ahí tenemos la placenta creta, la placenta con lóbulo accesorio, que se llama placenta succenturiata, ¿no? Va a generar retención de restos placentarios. O cuando se queda toda la placenta, acretismo placentario. Recuerden, cuando sospecho un acretismo placentario, ya hemos dicho cuando tiene bastantes cirugías, o en el alumbramiento, cuando el alumbramiento es prolongado. No sale la placenta. Primero se intenta la extracción manual. Si no sale con la extracción manual, lo más probable es que se trate de una placenta con acretismo placental. Entonces, ¿qué es un alumbramiento prolongado? Más de 30 minutos cuando es pasivo, o más de 15 minutos cuando es activo. Activo es el dirigido, ¿no? Cuando colocamos oxitocina. Entonces, en el puerperio, cuando tenemos un alumbramiento prolongado, no sale la placenta. Lo primero que se hace es extracción manual. Si no resulta, entonces lo más probable es que sea un acretismo y la paciente probablemente vaya a histerectomía, ¿no? Histerectomía. Muy bien. Y la causa más rara son los defectos de coagulación, ¿no? Los trastornos de coagulación. Paciente séptica de PP, causas secundarias, ¿no? Enfermedad de von Willebrand, por trastornos de la coagulación, ¿ya? Por eso recuerden, la mnemotecnia, las llamadas cuatro T's de causas de hemorragia postparto. La primera T es de tono uterino, porque la primera causa es atonía. Segunda T, trauma. Tercera T, tejido, porque es retresión placentaria y la última T es la trombina o trastorno de coagulación, ¿ya? Esas son las llamadas cuatro T's de la hemorragia postparto. En las primeras 24 horas, la primera causa es atonía uterina. Segundo, trauma. Y la retención de restos es la principal causa en la hemorragia tardía. Pasada las 24 horas, ¿no? Muy bien. El manejo. En el manejo de la tonía uterina, recuerden, se activa la llamada clave roja, ¿no? Clave roja para sangrado. Clave azul es para preeclampsia. Entonces, al activarse la clave roja, lo primero que debemos hacer es colocar dos catéteres endovenosos periféricos a la gestante. Avocat 16, ¿no? Gruzos. Avocat 14 y Avocat 16. Luego, masaje bimanual uterino. Ahí está la imagen. El masaje no se hace con una mano, ¿no? Ahí se está jugando. El masaje se hace con las dos manos, ¿ya? Como están viendo en el gráfico. Masaje bimanual uterino. Y la tercera conducta es fármacos. Fármacos uterotónicos. ¿Cuál es el de elección? Oxitocina es el de elección. Oxitocina. Si tenemos solo vía intramuscular, 10 unidades. Si tenemos la vía endovenosa, de 10 a 40 unidades. Diluido. Recuerden, en infusión endovenosa. Diluido. No embolo. Embolo. La oxitocina produce shock. Produce hipotensión. Se da de 10 a 40 unidades, diluida en cloruro de sodio. Ya tenemos el fármaco que es agonista de los receptores de oxitocina. Que se llama carbetocina. La carbetocina es el agonista de los receptores de oxitocina. ¿Verdad? La carbetocina. Luego tenemos los derivados de la ergotamina o ergometrina. ¿No? La metilergonomina, por vía intramuscular, 0.2 miligramos. Pero recuerden, estos fármacos, el dato es que están contraindicados cuando hay preclamcia. Cuando hay hipertensión. No podemos dar este fármaco. ¿No? La metilergonomina. Tenemos el análogo de prostalandina F2 alfa. Llamado carbopros. El carbopros. Análogo de prostalandina F2 alfa. Que también se puede utilizar. Está contraindicado en asma. ¿Ya? El carbopros. Y el otro es el misoprostol. Que es el análogo de prostalandina E1. ¿No? El misoprostol es análogo de prostalandina E1. 600 microgramos cuando es profilaxis de hemorragia posparto. Y es 800 a 1000 microgramos cuando es tratamiento. Profilaxis 600. Tratamiento 800 a 1000 microgramos. Recuerden que cada tableta de misoprostol viene de 200 microgramos. Por eso se utiliza 3 para profilaxis. 4 a 5 para tratamiento. Por vía oral o vía intrarrectal. Vía oral o vía intrarrectal. Pero el de elección, recuerden, el de primera línea es oxitocina. Cómo manejo farmacológico de la hemorragia posparto. Entonces, si no responde al manejo farmacológico, ¿cuál es la cuarta medida? Taponamiento uterino. Y eso se hace con un balón. El llamado balón de Bacri. El balón de Bacri. Cuando no resulta con el manejo farmacológico, entonces utilizamos el balón de Bacri. Que va a ser un taponamiento uterino. Y la última medida ya es la intervención quirúrgica. La última medida. Intervención quirúrgica. Por eso antes de operar, hay que hacer taponamiento con el balón de Bacri. Si no, ya se opera, ¿no? Se puede hacer la sutura hemostática. Recuerden, ahí está en el gráfico, la llamada sutura de Belinch. Es la sutura hemostática. O sutura de Belinch. Se comprime los vasos. ¿No? Compresión o ligadura de la arteriuterina, de la arteriopogástrica. Compresión aórtica. O el último recurso, ¿no es cierto? La histerectomía. ¿Ya? La histerectomía. También se puede hacer embolizaciones. O la histerectomía como último recurso. Muy bien. Dos causas de muerte materna. La muerte materna directa y la indirecta. ¿No? La más frecuente, la directa. Por causas obstétricas. Durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio. En cualquiera de esos tres momentos. Pero por complicación obstétrica, ¿no? A la cabeza, hemorragia. Por eso la clave roja. Segundo, preclamcia. Clave azul. Tercero, sepsis. Clave amarilla. Esas son las tres causas más frecuentes. Sangrado, preclamcia y sepsis. Pequeña diferencia de acuerdo a la zona, ¿no? De acuerdo a la zona. Si les mencionan, en la costa o en la zona urbana, ¿cuál es la primera causa de muerte? La preclamcia. Ahí lo están viendo. En la costa o zona urbana o la capital, la principal causa de muerte es la preclamcia. En cambio, en la sierra, la selva o en la zona rural, la principal causa sigue siendo sangrado. La principal causa, en sierra y selva, ¿no? La principal causa viene a ser la hemorragia. Indirectas es por patologías médicas que se agravan con el embarazo. Pero que son no obstétricas, ¿no? Entonces, en este caso, la principal causa en nuestro medio, tuberculosis. Pregunta de examen. Principal causa de muerte materna indirecta, TV. Neumonías, paludismo, ACV. Acá también en indirectas están los suicidios, los homicidios o los accidentes de tránsito. ¿No? Las muertes accidentales. También están dentro de las causas de muerte materna indirecta. Diferenciar, porque lo han preguntado, razón de mortalidad materna y tasa de mortalidad materna. La razón de mortalidad materna evalúa el número de muertes maternas en el numerador y en el denominador por cada 100.000 recién nacidos vivos. Ese es el denominador de la razón de mortalidad materna. 100.000 nacidos vivos. Pregunta de examen. En cambio, la tasa es número de muerte materna por el número de mujeres en edad fértil. Número de mujeres en edad fértil. La tasa de mortalidad materna. Esa es la diferencia. En cuanto estamos para el 2015, que fue el último registro de ENDES, todavía en 66 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Ya? 66 muertes maternas. Todavía sigue siendo alta. ¿No? Cuando es más de 50 muertes maternas, sigue siendo alta. ¿Y cuáles son las posibles causas de muerte materna? Cuando se analizan las causas de muerte materna, analizamos las llamadas cuatro demoras. ¿Ya? Las cuatro demoras. Tenemos la primera demora está relacionada con la pobreza, con la extrema pobreza. La mujer de la sierra, recuerden la sielva muchas veces de la zona rural, no reconoce que el sangrado es un signo de alarma. Entonces, al no reconocer que es un signo de alarma, no acude al centro de salud. Esa es la primera demora. No reconoce el problema. Eso está relacionado con la extrema pobreza. Dos, demora en buscar la atención, porque no toma la decisión. Eso está relacionado también con el machismo, ¿no? En la zona rural. No toma la decisión en buscar la atención, en este caso la gestante. La tercera demora está relacionada con el acceso a los servicios de salud. Porque en la tercera demora, ¿no es cierto? El centro de salud está muy lejos, no hay medio de transporte, por lo tanto no llega al servicio de salud. ¿No? Entonces, esa es la tercera demora. Cuando el centro de salud está lejos, ¿no es cierto? O no hay medio de transporte. ¿No? Y la cuarta demora es cuando llega al centro de salud, pero se le ofrece una atención de mala calidad. Porque el diagnóstico es incorrecto o el tratamiento es, en este caso, ineficiente, ¿no? O sea, no recibe un tratamiento oportuno. Entonces, este sí es problema del personal de salud. La cuarta demora. ¿No? Es problema, en este caso, del diagnóstico temprano o precoz y el tratamiento oportuno, ¿no? Por parte del médico, por parte del personal de salud. ¿Verdad? Muy bien. Esas son las cuatro demoras, entonces, de la muerte materna.